Se siente aquí se siente aquí se siente aquí se siente aquí dale palmas al Espíritu Santo si lo está sintiendo de verdad dale palmas 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 a ese Espíritu de verdad a esa fuente de agua viva al que nos llena de gozo de alegría amén gloria a Dios bendito sea el Señor bueno buenas noches mis queridos hermanos como se encuentra el pueblo de Dios bendecidos bienvencidos dicen de mi comunidad un hermano dice bendecidos bendiciendo en victoria en batalla en tribulaciones en pruebas en dificultades en subidas y en bajadas pero tengo un Cristo vivo y resucitado que dio la vida por mi dice amén gloria a Dios bueno pues mi nombre es Pablo Flores soy el original no hay otro no se vayan a confundir soy sencillito y carismático y diferente a los demás soy de la comunidad de Santa Cecilia Viverton cuando gusten pueden ir también allá los esperamos mi esposa que me acompaña mi concuño que también me acompaña somos padres de dos hijos tienen ya sus familias ya viven aparte dijera esa canción voló la paloma se fue y se fue pero gloria a Dios nos han dado una bendición nuestros hijos porque ya nos han hecho abuelos ya podemos ahora si experimentar lo que es ser abuelo a mi plena juventud y otra de las cosas que pues le he servido a la renovación carismática por 12 años esos 12 años que son maravillosos para mi vida personal que han transformado a mi familia que yo he venido de una infidelidad que de ahí me rescató el Señor que de ahí me enseñó a perdonar me enseñó a amar me sigue enseñando todavía a seguir amando más profundamente al evangelio a nuestro Señor dar la vida por nuestro Señor pagar el precio pagar el precio de la vida que tenemos prestada en este lugar llegó un momento que mi esposa me decía y mis hijos que era yo el rey de la mentira porque cuando uno se vuelve mentiroso uno se vuelve rey de la mentira ya todo lo que decimos nos creerán ya no nos creen pero para la gloria de Dios que Dios me ha dado un corazón nuevo restaurado y que día con día lo voy siguiendo son 12 años que tengo sirviéndole a la renovación carismática y no me arrepiento y espero que Dios me permita seguirle sirviendo muchos años más lo mismo les hago la invitación a cada uno de ustedes si ustedes todavía están así como que titubeando que hoy sí mañana no dice el apóstol San Juan a través del apocalipsis en el capítulo tercero ¿verdad? dice que hay aquí que estoy tocando la puerta dice si tú me hables yo entraré cenaré contigo y tú cenarás conmigo pero también un poquito más atrás dice que a los tibios frío o caliente ¿quién quiere estar frío? frío solamente cuando ya le tomen medidas a ver cuánto mide a lo largo frío ¿sí? porque pues dice pobre hombre no supo nada pero caliente cuando tiene el fuego del Espíritu Santo y ganas de vivir ganas de apartarse del mal del pecado y seguir al Cristo vivo al que da la vida por ti y por mí ¿amén? bueno el tema de hoy se llama el precio de seguir a Cristo ¿cómo se llama el tema? ¿cuánto tenemos que pagar nosotros para seguir a Cristo? ¿se lo han preguntado alguna vez? y yo pienso que para pagarle a Cristo la vida que Él nos ha dado ¿nos alcanzará la que tenemos? creo que no nos alcanza porque para empezar ¿qué hemos sido en nuestra vida? yo ya les platiqué un poquito ¿verdad? ustedes piensen lo que han sido en su vida y que esto y que el otro y que el otro y que el otro y que hoy sí mañana no y si puedo voy y si no pues allá que lo hagan los demás ¿eso es pagarle el precio a Cristo? no hace rato escuchaba yo una alabanza que me llamó mucho la atención que estaban cantando algo de Satanás ¿me pueden recordar la letra? ¿alguien me la puede recordar? ok 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 gracias ahora sí ¿y que expulse? ¿y no se han hecho la pregunta esa que ya Satanás fue expulsado? entonces ¿para qué lo cantamos y lo cantamos y lo cantamos? ¿a quién le estamos dando prioridad? ¿a quién venimos a alabar el día de hoy? ¿por qué no cantarle al Señor? ¿por qué no decirle Señor te alabo te bendigo alabaré alabaré gloria a ti Espíritu Santo derrama tu espíritu lléname 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 enciende el fuego de tu amor en los pobres en los necesitados en nosotros mismos enciende enciende ese espíritu enciéndenos Señor y enséñanos a pagar el precio pero todavía queremos darle prioridad ¿a quién? ¿para qué lo queremos? mis hermanos si nosotros no crecemos alguien conoce el padre Daniel Gannon el que lo conoce él ha dado unas experiencias de Espíritu Santo con Mamita María y las experiencias que también él dice y nos ha llamado la atención mucho es que él nos expresa y nos dice cuando nos escucha cantar la de los animalitos si que hay unos animalitos dice que van bajando que hay unos pingüinos que hay unos elefantitos y nos preguntaba el padre dice a ver levanten la mano los que son los elefantitos a ver los pingüinitos y ahí van todos de la mano a ver que levanten la mano los hijos de Dios esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia cuando no le creemos a Cristo cuando no queremos pagar el precio cuando no queremos dejar el pecado cuando no queremos dejar lo que nos cuesta a uno nos cuesta dejar el alcoholismo voy a tener mi quinceañera pues hay que llevar este las chelas ¿no? ¿y a ti quien te invitó? no yo solamente vine por la chela ¿es malo tomar? ¿qué opinan? no, no es malo tomar pero lo malo es que no le damos prioridad a Cristo es que hasta bíblico salimos es que Dios hizo el vino para las bodas en Cana sí, pero él dijo que iba a dar un vino mejor ¿y cuál es el vino mejor? su sangre su cuerpo vida eterna lo demás dice San Pablo que ni los borrachos entrarán ¿a dónde? al reino de los cielos no entrarán ¿queremos entrar al reino de los cielos? paguemos el precio hay que dejar cosas yo era alcohólico era drogadicto era infiel era yo un juan charrasqueado cualquiera pero tuve que pagar el precio a veces queremos ser discípulos de Jesús ¿o no? o todo el tiempo queremos ser discípulos según este los apóstoles Santiago Pedro Juan subieron al monte con Jesús en la transfiguración y ahí miraron a dos personajes más a Elías y a Moisés y Pedro porque siempre Pedro era bien aventado y hasta el día de hoy en las escrituras es bien aventado él decía una frase que bien se siente aquí que bien se siente que bien se siente que se siente bien paz alegría gozo porque estamos en la presencia del Señor pero preferimos irnos a donde al grupo firme que va a venir que vamos que 200 dólares la entrada no importa yo voy porque va a ser el grupo firme y al Señor cuánto le damos un dólar y eso si es que no venden nada allá afuera mejor me lo guardo y compro allá tremendo mis queridos hermanos queremos ser discípulos de Jesús hay que pagar el precio en el grupo firme lo que les van a dar va a ser una cruda para el día de mañana con el Señor te va a dar felicidad queremos la felicidad del Señor pero Pedro decía que bien se siente aquí maestro si quieres vamos a hacer que una 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 unas tres verdad unas tres unas tres chocitas una para Moisés una para Elías y otra para ti maestro pero que le contestó maestro que le contestó ya me tocó la alarma el maestro simplemente le dijo ay Pedro ay Pedro en otra en otra en otro suceso cuando Jesús ya es aprensado los discípulos se quedaron patitos para que las quiero corrieron también Santiago pero igual también corrieron si porque porque cuando ya ven que hay que pagar el precio corremos ya no queremos ver la realidad allá Señor tú venís tú eres Dios tú vas a resucitar allá que te crucifiquen a ti a mí no corrieron se olvidaron hasta de las chozas nos olvidamos otro suceso cuando Jesús cuando Jesús le da de comer a los a la multitud una multitud de la multiplicación de los panes que fueron dos ocasiones en la primera dice que eran como unas cuantas cinco mil personas verdad y les dio de comer a todos en otra ocasión otra vez los encontró con hambre y dice que allá en la orilla del mar Galilea y que eran otras cuantas personas unas tres mil cuatro mil personas otra vez y les volvió a dar de comer pero estos sinvergüenzas Pedro, Santiago y Juan pero especialmente Pedro le volvió a ver y le dijo maestro a donde andabas Jesús le contesta nuevamente ustedes no me buscan por lo que les he enseñado ustedes me buscan porque les doy de nada más por eso buscamos al Señor no lo buscamos realmente porque queremos pagar el precio cantamos bonito bailamos bonito o danzamos como le quieran llamar pero cuando es la hora de servirle a la iglesia corremos dice el padre yo es que ocupo un catequista donde están no tengo tiempo primero déjeme ir a ver allá la casa a ver que tengo que hacer pero mismo Jesús dice que los muertos entierran a que a sus muertos el que pone la mano en el arado dice que si se voltea no es digno de que de mi le creemos a Cristo o le creemos al mundo fíjense que significa todo esto lo que les estoy diciendo que cuando todo está bien todo es fiesta todo es alegría todo es gozo todo es paz se nos ocurren las invitaciones a los 15 años a las bodas a las pachangas a los bautizos vendemos velas vendemos zapatitos y de que manera se lo mandamos tenemos envío gratis pero nos preocupamos más por las fiestas y perdónenme lo que voy a decir pero nos preocupamos más por las fiestas paganas que por la fiesta de Jesús nos preocupamos más porque quede bien bonito el salón que porque quede mejor la presencia de Dios a donde dejamos a Dios realmente nosotros venimos y confesamos venimos y comulgamos y cuando vamos a la fiesta que es lo que hacemos y eso es tremendo mis queridos hermanos yo se los estoy diciendo no por molestarlos a ustedes yo se los estoy diciendo porque yo lo viví en mi vida personal en mi vida propia yo era alcohólico les digo pero yo para dejar el alcohol no lo dejé por juramentos tuve que tomar una decisión de seguir a Cristo de pagar el precio y tuve que decirle Señor a hoy dejo el alcohol dejo la droga dejo de ser mujeriego claro todo esto tiene unas consecuencias pero hay que pagar el precio a hoy en día que ya Dios me da un corazón nuevo con fuerza a hoy ya lo puedo decir y con confianza de decirles que si se puede dejar todo eso si tú quieres si tú quieres porque Dios no te va a venir te va a decir te lo quitó muchas veces dicen las personas es que Dios me quitó la televisión no pues pobre te quitó la televisión no es que Dios me quitó el cable no pues pobre te lo quitó no pero realmente Dios no te quita nada uno toma la decisión de apartar lo que no nos hace bien para poder pasar en esa procesión hacia el altar con Cristo hay que pagar el precio son cosas pequeñas que podemos hacer pero nos cuestan nos cuestan mucho alguien es de Guatemala de aquí de los presentes alguien es de Guatemala ok usted conoce a Juan Becerra Vázquez no hoy se lo voy a presentar hubo dos santos niños uno mexicano y uno guatemalteco y uno era de Michoacán alguien de Michoacán ya saben de quién verdad estoy hablando entonces de quién estoy hablando de José Sánchez del Río cuál era su frase que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey y por pagar el precio por decir que viva Cristo el Rey cuál fue el pago que él pagó lo martirizaron que le hacían en las plantas de los pies y que le hicieron después lo hicieron caminar y le decían simplemente su misma familia le decía simplemente di las palabras niega a Jesús y que viva Plutarco Díaz y que decía José que viva Cristo Rey que viva que viva que viva queremos pagar el precio como este niño quien lo quiere pagar nadie no se atreven a pagar el precio quien sigue a Cristo Jesús muchos les vienen a platicar y a decir que Jesús es misericordia que Jesús es amor si lo es pero por amor hay que morir por él este niño José Sánchez del Río murió por Cristo diciendo viva Cristo Rey voy con el niño del Quiché Juan Becerra Vázquez otro niño de 13 años 12-13 años aproximadamente a su corta edad él era catequista catequizaba ya a sus niños a sus compañeros les estaba dando esa catequesis de que había un Cristo y su frase de él decía que la fe en Cristo la fe en Cristo fíjense la fe en quien en quien la tenemos seguros no voy a hacer que me los encuentre por ahí en otro lado no yo nada voy a llegar a supervisar es que tengo que pastorear a mis ovejas la fe en que en Cristo cuál fue la corta historia yo digo corta historia porque nada más se lo estoy resumiendo de este niño de Juan Vázquez o Juan Manuel Vázquez o Juan Becerra Vázquez cuál fue su historia de él este niño fue algo semejante igual que José Sánchez querían que renegara de su fe pero como no renegó pues a este sí le fue un poquito más más feo pero para la gloria de Dios le dio la eterna gloria le cortaron la planta de los pies también como no quiso renegar de su fe lo subieron a un árbol lo amarraban de sus brazos en forma de cruz y aún así le decían no digas el nombre de Jesús y él decía con más ganas la fe en Cristo Jesús y entre más le jalaban los brazos que viva Jesús la fe en Jesús viva Jesús y como no quiso renegar de la fe los soldados se agarraron paz crucificado quien quiere seguir a Cristo no los estoy espantando nada más les estoy diciendo lo que hay que pagar que por Cristo hay que dar la vida hay un sacerdote mentor mío que dice que Cristo no vale la pena es mi mentor ustedes que creen vale o no vale la pena pues yo me quedé con la frase de mi sacerdote de mi mentor porque continuaba diciendo él dice Cristo no vale la pena vale la vida vale la vida porque cuando él subió y dijo consumado está nos sacó nos libró del pecado de la muerte nos libró vale la vida vale la vida mis queridos hermanos y por eso nos hemos dado cuenta de que en la iglesia hay mucha gente que también está diciendo eso Jesús vale la la vida pero también hay mucha gente que pues quiere quedarse aquí sintiéndose bien así como Pedro quiere hacer su chocita aquí aquí y allá afuera aquí venimos y hablamos bien bonito porque a veces yo soy como ese profeta que decía habla Señor que tu siervo escucha a veces yo escucho las bolitas que se hacen no me acerco pero estoy escuchando ay no es que el Señor ay es que el Señor me habló ay es que el Señor me dijo es que la Virgen me habla y digo así como eres tú crees que te está hablando el Señor pero bueno está bien pero hermanos cuando hay que pagar el verdadero precio salimos corriendo nos desaparecemos ¿dónde están los servidores de la renovación carismática en este lugar? a ver dejen levanten sus manitas gloria a Dios pues discúlpenme pero yo no no los veo muy seguidos ¿eh? ¿así están pagando el precio? ese es el ejemplo que le están dando a estas ovejas que tienen pastoreando si nosotros somos verdadero yo tengo 12 años y de esos 12 años que tengo dentro de la renovación solamente 3 clases he faltado a mis clases de formación y una porque me fui a ver al Padre Toro pero también he sacrificado a mi familia nos han dicho que seamos padrinos ¿de qué fuimos padrinos mi amor? de nuestra sobrina digo de nuestra ahijada ya se me olvidó confirmación no de primera comunión fíjense de primera comunión hasta ya se me olvidó ya ven y tuve que sacrificar ese tiempo de mi crecimiento espiritual porque mi corazón anhelaba palabra de Dios y yo le dije a mi esposa le digo lo siento mucho le digo pero tú te vas en representación mía tú vas a ser la madrina y yo me voy a llenar del Espíritu Santo tuve que tomar esa decisión en otra ocasión este hace poco mi hijo bautizó a su hijo a mi nieto y tenía yo una clase en el programa rica ¿conocen el programa rica? ¿si? entonces me tocaba ir a darle de comer a otras ovejas que necesitan alimentarse de los sacramentos me tocaba darle los siete sacramentos de la iglesia y me decía mi esposa se enojó conmigo pero prefieres a esa gente que a tu familia digo esa gente son hijos de Dios que están buscando un sacramento mis hijos ya lo tienen y lo van a recibir en el bautismo al llevar al niño hoy en día le pregunto a mi esposa ¿acaso no te gusta que predique? y ella me dice ay papi tú sabes que sí hay que pagar el precio hay que pagar el precio y si a ustedes les invitan a una boda pero tienen un servicio aquí en la iglesia o en el coro o en la lectura a la misma hora ¿qué prefieren? ahorita no me van a decir que son bien santos que van a preferir aquí el servicio de la iglesia hay que pagar el precio hay que pagar el precio mis queridos hermanos cuesta cuesta a mi me ha costado y mucho por eso los que me ven constantemente en mi servicio actualmente es porque yo he decidido a seguir a Cristo me cuesta bastante que tengo tribulaciones las tengo muchos piensan que porque estamos con Dios ya no tenemos tribulaciones es cuando más tenemos es cuando más tenemos más tenemos luchas ¿por qué? porque la misma familia es la que te ataca la misma familia es la que te está señalando la misma familia te está diciendo tú si tú eres un hijo de la fregada perdón de la expresión pero la familia si es nos aseñala cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón ¿qué le podemos contestar a nuestras familias? díganmelo se nos olvida que somos de la renovación carismática volvemos otra vez a ser igual que ellos nos contagiamos y otra vez le soltamos la P la B todo el abecedario completo ¿por qué? no que somos transformados en el Espíritu Santo no que somos renovados en el Espíritu Santo no que estamos pagando el precio por seguir a Cristo ¿quién vive? ¿a dónde vive? ¿de verdad vive? ¿ahí? ¿de verdad? a mí no me lo están diciendo se lo están diciendo a él porque a mí me pueden engañar a él no lo engañan Cristo nos da la vida y cuando se nos invita a una actividad dice la gente ¿quién va a ir? hoy en día va a haber un retiro para servidores de mesa ya compraron su boleto ¿verdad que sí? no me lo digan así déjenlo pero esperamos allá nos encontremos porque hay que pagar el precio y vale 88 dólares creo entonces si somos dos son 164 hay que pagar el precio si a veces pagamos les digo por ir a ver el grupo firme ¿por qué no pagar por algo espiritual? ¿por qué no morir a la mundanés y buscar a un Cristo vivo que realmente nos levanta que nos restaura que viene a la familia y empieza a transformar? a mí mi familia la cambió yo le creo si ustedes no le creen sigan yendo a otros lados sigan buscando horóscopos sigan buscando ahí en la comida el osito ese que venden las galletitas su número de suerte siganlo viendo fíjense en Mateo 99 nos habla de un ejemplo de pues de Mateo un cobrador de impuestos yo les voy dando las citas tal vez no me alcance yo a leerlas entonces nada más apúntenlas las pueden ir recolorando y este este cobrador de impuestos pues cuál era su oficio pues cobrar impuestos la hacienda allá en México ¿no? o allá en Guatemala al azar en otros lados no sé cómo les llaman en Estados Unidos ¿cómo le llaman? el Ayarrés el Ayarrés nada más escuchan el nombre de Ayarrés y dicen ay Dios mío hay que pagar Dios mío pero cuando pasa el maestro junto a Mateo y le dice ven y sígueme Mateo titubeó en levantarse de esa mesa él agarró y empezó a caminar pero lo que la escritura no dice lo voy a decir yo yo me imagino a Mateo que cuando él empezó a caminar siguiendo al maestro se volteaba a ver a Jesús y de repente se volteaba a ver su mesa y Jesús le decía ven y sígueme y se volteaba a ver su mesa y quédate ven y sígueme y la mesa le decía quédate cuántas veces nosotros como seres humanos hemos seguido más el dinero es malo el dinero no de eso comemos pero por qué preferimos más al dinero que venir a misa o que venir a confesarnos así mismo Evangelio de San Mateo también nos da otro texto bíblico donde nos dice que busquen primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás vendrá pero nosotros queremos primero la añadidura y después queremos el reino somos como ese hijo pródigo yo no yo no le llamo hijo pródigo yo cuando lo leo yo me da risa y digo no este no es hijo pródigo este es un hijo desgraciado si un hijo de la fregada perdónenme la expresión porque le exigió al padre le exigió que el bendito dinero la bendita herencia dámela toda porque no le dijo dame la mitad dijo dámela toda y qué pasó con él se fue se lo gastó y cuando se lo gastó con quién se estaba peleando con los cochinitos se estaba peleando la comida cuando antes tenía todo dile al de tu derecha y al de tu izquierda con quién te estás peleando tú ay pues con mi esposo ay pues con mi esposa porque no quiere venir al grupo no pues que mi esposo pues tampoco me quiere seguir no pues ni cambia el viejo hermanos hay que pagar el precio y el precio dice San Pablo a los corintios la primera carta 13 del 4 en adelante que el amor lo soporta todo el amor no tiene envidia qué más dice el amor no es vanidoso no orgulloso verdad y etcétera y etcétera y nos va a dar una lista hasta el punto de llegar al verso 12 donde dice que cuando era niño pensaba como niño y otra vez pregúntenle de su derecha y de su izquierda tú cómo piensas Jesús nos conoce y ante los ojos de Dios somos unos niños por eso también San Pablo nos habla en el capítulo tercero que dice que no nos va a hablar con palabras fuertes aunque parece que les estoy hablando fuerte que nos va a dar lechita porque dice que lo sólido todavía no lo podemos todavía no lo podemos masticar si nos dan sólido nos ahogamos y algunas veces mis hermanos nos creemos más sabios o más papas que el papa buscamos buscamos temas de esto buscamos temas de esto buscamos temas del otro y temas del otro y que hasta de teología y que exagésis y y cuando viene Pablo Flores el original a compartirles eso ya lo sabíamos bueno y si ya lo saben porque no lo practican dice mi mentor mi maestro en predicación que el problema más grande que tenemos es que nos llenamos de tantas cosas en las redes sociales que mira que dijeron esto mira que dijeron esto mira que dijeron esto mira que dijeron esto dice y no le estás poniendo atención a la práctica a la práctica cuál es el precio que tú tienes que pagar para seguir a Cristo no lo digas piénsalo y eso es lo que tienes que trabajar si te gusta tomar toma la decisión y di ni una más ni una más que una que mira la como está sudando la pobrecita hasta frío tiene la voy a calentar déjala paga el precio paga el precio las mujeres que les gusta estar ahí en el Amazon nada más viendo los zapatitos y las chamarritas y las bolsitas de Michael Kors y no sé qué no pagues el precio por eso aléjate de eso paga el precio aléjate de las compras aléjate de lo bello dice San Pablo también en uno de sus textos bíblicos en sus cartas dice que hay que oler a oveja y a veces nosotros queremos oler al mejor perfume a veces queremos comprar el guichín sí agüí y agüegüe y no sé qué otras marcas hay Chanel y luego hasta mire canal en inglés Chanel San Pablo nos invita a que huelamos a oveja ¡ay no! pues eso reclámanle a San Pablo no a Pablo Flores reclámale a San Pablo el maestro dice un texto bíblico también a través de los evangelios que él es el buen pastor a través del evangelio de San Juan las 100 ovejas ¿verdad? dice que él es el buen pastor y cuando se dio cuenta que le faltaba una ¿qué es lo que hizo? y cuando la encontró la cargó la abrazó hasta de trompita le dio el beso y nosotros no queremos oler a oveja paga el precio hay que pagar el precio mis queridos hermanos ¿por qué nos cuesta? Mateo tuvo que dejar todo cuando Jesús le dice ven y sígueme esa mesita de los billetitos verdes y cuando tuvo que dejarlo todo empezó a caminar pensando en lo mejor en la mejor decisión pero también se volteaba a ver la mesita y le decía a la mesita quédate dile a tu hermano el de la derecha el de la izquierda el de enfrente el de atrás dile ¿cuál es tu mesita que no quieres dejar? ay pues yo no quiero dejar mi perfume porque no quiero oler a oveja fuchi ah no guchi no fuchi hermanos y discúlpeme por mi predica tan aburrida discúlpeme de verdad les pido mil perdones espero me perdonen de corazón pero yo no yo no predico así como otros que vienen y que gritan y que gloria a Dios aleluya yo no soy de esos cuando animo si me aloco se me salen las chivas locas pero cuando predico prefiero ir predicando despacio para que vaya siendo entendible y lo vayamos captando de que nuestra mesita cada quien cada quien conoce su mesita tiene que dejarla cada quien sabe lo que tiene que dejar no tengo nada con los del coro pero se los voy a decir no a los del coro se los voy a decir a todos ustedes cuando cantemos cantemos con unción cuando cuando queramos ser de algún ministerio también que le pidamos el cernimiento al Espíritu Santo donde tengo que servir Señor donde sirvo mejor yo antes pensaba yo que mi ministerio era la animación muchos piensan que si porque pues brinco y alabo y grito y aleluya gloria a Dios quien vive que eso es la gracia del Espíritu Santo mía no es pero yo les digo algo mi ministerio es la intercesión la intercesión predico por gracia de Dios pero mi ministerio fuerte es la intercesión le he servido la intercesión por más de ocho años ahorita porque tengo este ministerio de la predicación me dedico a este para no llenarme tanto pero la intercesión a mi me encanta ¿por qué? porque este ministerio me abre ese camino de estar intercediendo de estar predicando de estar intercediendo de estar predicando y también animando y desanimando porque ahorita no creo que estén muy animados a pagar el precio de verdad yo les comparto que he visto maravillas en estos doce años yo he visto a las personas que dudaban de la fe ahora le creen a Cristo personas que cuando yo estaba yo animando en mis inicios había personas que con el tiempo ya me han dado testimonio no lo voy a decir yo pero un día ellos lo van a decir hermano cuando yo lo vi que estaba animando y dijo usted estas palabras bienvenido a la casa del Señor Dios te estaba esperando dice ese día que entré y lo escuché dice ese día iba yo a decirle al Señor tiro la toalla me largo de acá dice pero cuando dijiste el Señor te está esperando y dije wow perdóname Señor porque yo te quería dejar y a muchos de nosotros creo que nos pasa eso que hay momentos que si le quiero servir con ganas con efusión pero hay días que no tengo ni ganas pero saben porque pasa eso número uno porque no queremos pagar el precio número dos porque no estamos orando lo suficiente ¿cuánto estás orando? porque decir venir y pararse aquí al frente y agarrar el micrófono y decir pide Espíritu Santo llénate del Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a fortalecer y allá afuera voy yo yo que los estaba yo animando y me van a ver allá afuera que estoy diciendo malas palabras van a decir no pues ¿de qué Espíritu se llenó? ¿o no? ¿o no pasa? bueno allá en mi comunidad si pasa aquí yo no sé pero allá conmigo si pasa hay que pagar el precio así nosotros tenemos que llegar al punto de tomar la mejor decisión y es escuchar la voz de Dios escuchar la voz de Dios ven y sígueme ven y sígueme eso fue lo que le dijo el maestro a Mateo escuchó la voz ven y sígueme muchos creen en Cristo pero no hacen lo que Cristo pide hacen lo que su regalada gana les da perdonen pero yo escuchaba la animación que decía Cristo nos iba a hablar fuerte hoy y creo que lo está haciendo espero mis hermanos les ayude a comprender y a entender que hay que pagar el precio en lo que comienza la alabanza los que gustan apuntar les quiero dar siete pasos para seguir a Cristo escuchar ¿cuál es el primer paso? ¿cuál es? escuchar segundo paso empezar a aclamar ¿cuál es el segundo? ¿de qué manera aclamamos al Señor? ese silencio me da a entender que no aclaman al Señor no me vayan a decir como una señora me dijo es que yo lo aclamo desde el silencio paso número tres perseverancia ¿cuál es el paso número tres? perseverancia paso número cuatro aprender a confiar aprender a qué aprender a confiar y eso lo estoy tomando de la lectura de San Marcos capítulo 10 verso 46 al 52 el ciego Bartimeo el ciego de Jericó el ciego de Jericó escuchaba y empezaba a aclamar perseveraba aprendió a confiar y el quinto hay que despojarnos hay que vaciarnos perdóname Señor por una tercera vez si somos desgraciados hay que despojarnos de esa desgraciadez perseverar y confiar sexto paso petición de la vida petición completa no a la mitad porque muchas veces venimos al Santísimo y le pedimos al Señor Señor que es lo que más le pedimos al Señor que nos sane que nos libere que nos de dinero que nos de trabajo que nos de y que nos de y que nos de y porque no le pedimos al Señor en esa aclamación gracias por mi problema gracias por mi enfermedad gracias porque no tengo dinero gracias porque me estoy muriendo gracias porque tengo cáncer gracias porque tengo diabetes ¿quieren sanar de todo esto? denle gracias al Señor petición número 7 convierta conviértanse un verdadero discípulo Bartimeo cuando recobró la vista no se fue el maestro le dijo guarda silencio no lo digas a nadie y el con más fuerza lo decía el me sanó como el decía el me sanó como le vamos a decir al Señor Él nos sanó pongámonos de pie alabemos al Señor bendito Señor tú que eres creador del cielo y de la tierra Señor tú que conoces todo conoces nuestro corazón conoces a nuestra familia hoy en esta noche Señor queremos despojarnos queremos hacer como este ciego Bartimeo queremos tirar la toalla pero no la toalla para dejarte de venir a ver sino la toalla que traíamos cargando sucia apestosa queremos ser ovejas Señor de tu rebaño queremos oler a ti Señor queremos ser el amor para nuestra familia queremos comprender cada día más tu amor queremos ser como Mateo que tuvo que dejar esa mesa esos impuestos como aquel discípulo tuyo maestro que si a alguien le debemos que se lo devuelvamos una dos tres cuatro veces más pero danos la fuerza Señor porque la fuerza viene de ti bendito sea el Señor pídele un nuevo corazón al Señor pídeselo dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón aleluya quiero amarte de mi Jesús si Señor te queremos amar porque estoy agradecido gracias Señor por lo que nos pasa enséñanos a perdonar Señor gracias bendito Dios dame un nuevo corazón y que sea por la gloria dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón aleluya si Señor danos un nuevo corazón tú eres el alfarero nos vas a pasar por el fuego Señor nos duele nos duele nuestros problemas nos duele que nuestros hijos no estén aquí con nosotros nos duele que nuestros hijos tienen esa drogadicción rescátalo Señor porque confiamos en ti tú nos lo has dicho en tus promesas a través del profeta Isaías que brotará de nuestros labios risas y nos sanarás el corazón porque das paz a lo lejos paz a lo cerca bendito Señor te alabamos Señor te bendecimos te adoramos porque tú eres el creador del cielo y de la tierra tú eres el doctor tú eres el que sana así como al ciego Bartimeo le devolviste la vida él venía atrás de ti venía diciendo Jesús hijo de David Jesús hijo de David devuélveme la vista hoy hermano hermana que le quieres pedir al Señor hoy el Señor te quiere sanar de esa opresión que tienes en el corazón de ese daño que te causó tu familia de ese daño que te causaron cuando eras joven el Señor hoy lo quiere tomar dáselo entrégaselo dale un nuevo corazón y que se amore la tuya dale un nuevo corazón dale un nuevo corazón aleluya aleluya de la muerte de la muerte de tu sangre dame un nuevo corazón si Señor escucha las plegarias de tu pueblo un nuevo corazón un nuevo corazón te pide tu pueblo aleluya gloria a ti Señor honor y gloria a ti honor y gloria a ti santo Jesús honor Señor a ti rey de nuestra vida que viva Cristo rey en Jesús confiamos ya lo dijeron estos niños santos que viva Cristo rey que viva Cristo rey en tu corazón que viva Cristo rey en tu vida que viva Cristo rey en esa familia que se está destrozando en ese orgullo en esa vanidad que viva Cristo rey para que todo eso disminuya y podamos crecer Señor que seamos unos hijos puros que seamos unos hijos que te alabamos y que te bendecimos en espíritu y en verdad bendito seas Jesús adorado seas Señor te adoramos te bendecimos porque tú eres dueño de todo tú eres creador del cielo y de la tierra todo lo has hecho bien y lo has hecho para nosotros Señor gracias Señor por todas esas bondades que nos das gracias gracias Señor gracias bendito Dios gracias salve María que me eres de gracia el saludo del ángel que Dios te mandó recibe el Espíritu Santo recibelo así como nuestra Madre Santísima dale gracias a María Santísima recibe el Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo recibenos Espíritu de Dios recibe el Espíritu Santo recibe el Espíritu Santo María Santísima está en este lugar es la reina del cielo y de la tierra y hoy mis hermanos hermanas yo los invito a que mujeres en ese amor de bondad busquen a otra mujer y que le des un abrazo hombres busquen a otro varón y dales ese abrazo vamos mujeres acérquense a otra mujer busquen a una la que ustedes quieran acérquense a ella varón acércate a un hombre hoy mamita María te va a regalar un abrazo ese abrazo que te hace falta de niño de niña ese abrazo que papá y mamá no te lo pudieron dar porque se preocupaban más por otras cosas recibelo recibe ese abrazo recibe el calor recibe la presencia de mamita María recibe 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 la recibe la en tu corazón ahí está mamita recibe 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 ese abrazo ahora atrévete a decirle estas palabras no lo sueltes abrázalo abrázalo y dile perdóname dile con tus propios labios dile perdóname 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 necesitamos el perdón hermanos hay que pagar el precio y hay que empezar a perdonar aquellos que nos han ofendido y a los que hemos ofendido reciban ese perdón del Señor reciban ese abrazo de mamita María reciban sanación levanta tus manos hermano hermana en ese amor de comunión levanten esos brazos y aclámalo a través de la alabanza el Señor conoce tus problemas tus necesidades siente la presencia de Dios siéntelo ahí está el Espíritu Santo está actuando en tu corazón siente ese fuego Espíritu Santo más más Espíritu Santo más más recibe esa unción del Espíritu de Dios recibelo ya no seas duro del corazón recibelo levanta tus manos cuando levantamos las manos hermanos hermanas Espíritu Santo entra y entra hasta lo más profundo dice Hebreos 4.12 que escudriña hasta lo más íntimo hasta los tuétanos escudriña el Espíritu Santo pero deja que Espíritu Santo entre en tu corazón Él no puede entrar si tú no lo dejas Él quiere obrar en ti pero no seas vanidoso no seas orgulloso deja que el Espíritu Santo entre y sane esas heridas que están ahí en lo profundo déjalo que Él sane ese dolor que tienes en tu brazo izquierdo déjalo que Él sane pero déjalo entrar déjalo que escudriñe tu corazón deja que escudriñe tu mente que escudriñe hasta lo más profundo de tu ser recibelo el Señor está actuando recibe su presencia recibelo en tu corazón recibelo 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 siéntelo ahí está ahí está ese calor que empiezas a sentir déjalo que fluya déjalo que caliente tu cuerpo Gloria a ti Espíritu Santo Más Espíritu de Dios Más Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Fluye, fluye Confío en ti Espíritu de Dios Que tú estás fluyendo Cuando levantamos las manos hermanos Todo eso sucede cuando le damos todo a nuestro Señor Bendito sea nuestro Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Repitan conmigo Oh mi buen Jesús Yo creo Adoro Espero Y te amo Te pido perdón Por los que no creen Por los que no adoran Por los que no esperan Que nuestro punto de partida Seas tú Jesús crucificado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios los bendiga hermanos El Espíritu Santo Amén Dios los bendiga hermanos